El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional informó que la quebrada Carrizal, otra quebrada, se activó la noche de ayer debido a las lluvias intensas en el distrito de Canchaque. Las autoridades locales están evaluando o evacuando a zonas un poco más altas. Todos los años nos sorprende la lluvia, todos los años. No es acaso previsible que los expertos a quienes deberíamos hacerle caso dirían, bueno, ¿saben qué? Va a llover tantos mililitros por segundo. Lo que significa que vamos a acumular tal volumen de agua por minuto o por hora. Lo que significa que esa va a ser la carga, si va por acá, si va para allá, si va para aquí. Ok, prepare causas para eso. Dele camino al agua, el agua no te va a pedir permiso. Si va a caer en zona alta, va a venir hasta la zona baja, ¿por dónde le damos camino? Antes de entrar a Piura, antes de entrar a los pueblos, antes de entrar a las ciudades, antes de entrar a las capitales del distrito, de provincia y de la región en general. En la madrugada, por ejemplo, decía Fernando Sillones, no copié el dato, pero daba un dato extraordinario y concreto, de la cantidad enorme, enorme, millones de metros cúbicos de agua en los reservorios de cohechos, gallitos ciegos y otro más. Él ha puesto como cuatro o cinco. Y él dice, con razón, si no habrían esos reservorios, todos esos millones de litros de agua, millones, 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 irían a Piura, irían a Piura, o a Tumbes, a las ciudades. Entonces, una solución, que además es una solución que resuelve otro problema, que es el asunto de falta de agua en este año, es hacer reservorios tipo cohechos, que te puedan meter millones de millones, no estoy hablando de un millón, de dos millones, estoy hablando de 200, 250, 300 millones de litros de agua. Esta es la hora, estamos a las 6 de la mañana con 17 minutos la hora en todo el Perú, 6 y 17. Y a propósito de este asunto de la activación de la quebrada carrizal debido a las intensas lluvias en Canchaque y en zonas aledañas, es el teniente gobernador de Palambla, Palambla, estoy diciendo bien, Dania, Palambla, pidió ayuda urgente al gobierno regional, que es la primera instancia a la que hay que, por supuesto, solicitar. Escuchen al gobernador de Palambla. De quien les habla soy el teniente gobernador de la vía de Palambla. Señores, señores, mire, ahorita estamos pasando por una situación, todo el agua viene desde arriba de la carretera que han hecho para el tanque que están haciendo, todo eso se ha desbarrancado, creo que sé que más ha llevado por ahí chacras, por ahí, por eso es que el agua todo sí viene y está cayendo a la plaza. Por favor, este video, poder enviarle o publicarle por el Facebook, por favor, por favor, vecinos de Palambla, por favor, para que el alcalde lo vea este, no solo el alcalde, sino el gobierno regional de Huancabamba, porque estamos en emergencia ahorita, les pedimos de favor, con sacos, arena, por favor, les pedimos de urgencia, por favor, todo, detrás de la casa de la señora Meiza también, un huayco ahí también se ha bajado todito por el mirador, cae agua por la parte del colegio inicial, la parte de allá de don Beto Juárez también, por ahí, el agua se está bajando por la plaza de Herma, está como un río, nosotros estamos aquí tratando de hacerlo algo por acá, siquiera. Esta zona de Palambla está en el distrito de Canchaque, sí, está en Piura, ¿no, Tania? Sí, ahí han escuchado ustedes el desesperado llamado del teniente gobernador de este lugar. Ayuda, ayuda, ayuda y más ayuda.